Listo para ver a Barcelona que juega con la Universidad Católica Disputándose del cupo a la Libertadores Aquí están los barcelonistas, vean ¿Cómo queda el Barcelona hoy día, amiguito? Bien La 2-0 gana Barcelona, y este niño va a dar divino Ahora son la mía ¿Qué pasa, Sapo? ¿Qué pasa, Sapo? ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Baila! ¡Baila pues baila! ¡Canta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!